Los rotadores no se... El coche es lindo. ¿Qué onda? Hay rotadores y eso de... El coche. En la rueda, ¿no? Sí, me pesa todo Javier, lo rogan mucho, me deja derecho. ¡Javi! ¡Vamos! 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 ¡Qué buena, Javi! ¡Guapísimo! ¡Chico, muy bien! Mira, Jesus, que nos regalan, bicho. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué cago en la puta! ¡Tú, casi consigo hacer la puta foto! ¡Me cago en la puta! ¡Mete el gemelo por ahí! ¡Venga! 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 ¡Date! ¡Qué guapo! ¡Qué estético, ¿no? ¡Qué estético, ¿no? ¡Qué buena!